Hola, mi nombre es Barry Arias y estoy a punto de revelarte quiénes son los dos superafiliados que facturan miles de dólares en la internet y hoy están dispuestos a mostrarles sus secretos a un grupo reducido de personas. Seguramente estás aquí en esta página porque has mirado algunos anuncios de la presentación de dos superafiliados que revelarán sus secretos. Seguramente tú estás aquí porque quieres conocer quiénes son estos superafiliados. Seguramente estás con la duda o con la intriga. Déjame decirte de que en este video, en esta presentación, te lo vamos a mostrar. Vas a descubrir por fin quiénes son esos dos superafiliados. Déjame decirte de que estos dos superafiliados, uno de ellos tiene más de 20 años haciendo negocios en la internet. El otro tiene más de 10 años. Y bien, han faturado más de las 7 cifras en ingresos en la internet y son los dos superafiliados que actualmente están dominando el mercado de marketing de afiliación y marketing CPA en Hispanoamérica y casi toda Latinoamérica. Seguramente algunos de ustedes ya conoce quiénes son. Algunos de ustedes tampoco han escuchado de ellos. Pero déjame decirte de que estos dos superafiliados han recopilado sus secretos y consejos directamente al grano donde te van a decir de una vez por todas el verdadero secreto de este negocio del marketing de la afiliación y el marketing CPA. Secretos y consejos directos al grano que nadie estaría dispuesto a contártelos. Déjame decirte que estos secretos o consejos por así decirlo valen miles de dólares. Estamos hablando de dos superafiliados que han sufrido diferentes situaciones en su negocio y en su recorrido en el marketing de afiliados y te lo van a contar todo, con sinceridad, directamente al grano. Y hoy tú vas a poder conocer a estos dos superafiliados. Uno de ellos ha facturado en un solo año, ha logrado el récord de facturar en un solo año más de un millón de dólares. Y el otro ha facturado más de 500 mil dólares en un solo año, logrando un excelente trofeo o reconocimiento en una de las network de marketing de afiliados más importantes de la internet, la cual es ClipBank. Entonces chicos, vamos a conocer quiénes son estos dos superafiliados y ellos van a saludarnos el día de hoy. Saludos. Todos vamos a saludar, en este momento voy a entrar aquí, vamos a saludar a Hermán Mantilla. Bien, Barry, muchísimas gracias por invitarme y saludos a todos, de verdad, siempre acá con ustedes para poder ayudarlos de la mejor manera. Y por el otro lado vamos a saludar a Gut Sevilla. Ellos están aquí con nosotros. Hola, Gut, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Barry? ¿Cómo estás? Aquí, contento de estar aquí contigo y gracias por esta increíble invitación. Excelente, mi maestro Gus, estamos tan emocionados de tenerte aquí con nosotros. Y muy bien, seguramente muchos de ustedes ya los conocen y otros, algunos no. Pero déjame comentarte un poco sobre ellos. Gut Sevilla es un internet marketer con más de 20 años de experiencia y el único latino, escúchalo bien, con medalla platino en Clipbank por facturar en un año más de 500 mil en dólares. ¿Está bien? Aquí ustedes están mirando a Gut Sevilla con su reconocimiento de Clipbank y detrás sus dos discos de oro de Clipfunnel, una de las plataformas de embudos más importantes, de creación de embudos. Gut Sevilla tiene más de 20 años de experiencia. Ha faturado miles y miles de dólares con el marketing de afiliación. Conoce este negocio como la palma de su mano. Gut Sevilla es una persona con muy buen éxito y muy buenos resultados en el marketing de afiliación. Muchos de nosotros sabemos de que Gut Sevilla es un maestro de verdad. Es una persona de alto valor. Es una persona que tiene demasiados conocimientos y es conocido como el mago del tráfico web y conversiones en el marketing de afiliación en Hispanoamérica y Latinoamérica. Gut Sevilla va a revelar sus secretos y sus consejos directamente al grano contigo. Por otro lado, conocemos a Hermán Mantilla. Hermán Mantilla comenzó su carrera como Internet Marketer después de pasar su primera bancarrota a la corta edad de 20 años. Desde el primer año que comenzó, pudo lograr el famoso sueño de vivir del Internet. Una de sus mejores actitudes es la de tomar siempre riesgos altos. Es por eso que ha invertido más de 1.5 millones de dólares en plataformas como BNATS, Facebook Ads y Google Ads. Hermán Mantilla es el mago del CPA, por así decirlo, en Hispanoamérica y Latinoamérica. Hermán Mantilla, desde sus 20 años, está haciendo marketing de CPA a través de la Internet. Ya lleva más de 10 años en este negocio. Es uno de los mentores más importantes en esta industria del marketing CPA. Hermán Mantilla es un joven muy talentoso y emprendedor que va a revelar sus verdaderos consejos directamente al grano como si tú estuvieras al frente de él, al frente de su cara. Te va a dar los consejos que le ha permitido a él faturar y escalar sus negocios a más de un millón de dólares en solamente un año y solamente con varias ofertas CPA. Esto es algo único en la Internet. Entonces, chicos, ahora que ya conoces cuáles son los dos superafiliados, es el momento de que tú conozcas los pasos importantes para tú conocer los secretos y consejos de estos dos superafiliados a través de una conferencia totalmente grabada, tipo entrevista donde tú vas a conocer directamente y de manera sincera consejos de manera íntima de estos dos superafiliados para que tú puedas escalar al próximo nivel tus resultados en el marketing de afiliados y marketing CPA en la Internet. Pero hay una noticia negativa y no te debes alarmar. Esta noticia es que estos consejos y secretos serán revelados a solamente un grupo reducido de personas. No pueden estar en cualquier persona. Son consejos confidenciales directamente al grano para personas decididas que quieren tomar acción, para personas que están dispuestas a pagar el precio, para personas que en realidad se sienten comprometidas a escalar sus negocios al próximo nivel. Además, habrá un bono muy importante y es que podrás conocer a Hermán Mantilla y a God Sevilla por primera vez en vivo y en directo en la ciudad de Cali, Colombia, este mes de diciembre. Estos consejos y secretos serán revelados a 200 personas. Debido a ello, hemos preparado una oferta dirigida solamente a 200 personas que la vas a encontrar dando clic al botón que está debajo de este video o en la descripción de este video el enlace para conocer la oferta que luego de que 200 personas tomen acción rápida, se va a cerrar la oportunidad. Recuerda de que esta oferta es completamente accesible. Todo esto lo hemos preparado con un precio totalmente accesible. Algo completamente irrisorio porque hemos pensado de que estos consejos pueden ayudar a muchísimos emprendedores y a muchísimas personas que hace muchos años han querido escalar sus resultados en ventas, en comisiones y en conversiones a través de sus negocios de marketing de afiliados y marketing CPA. Recuerda de que es solamente dirigido a 200 personas que estén comprometidas en pagar el precio. No es para todas las personas. Si tú quieres saber cómo poder obtener los videos grabados solamente para ti de manera privada y conocer cómo Good Sevilla y Hermán Mantilla te hablan directamente al grano sus consejos para que puedas escalar tu negocio de marketing de afiliados y marketing CPA al próximo nivel, da clic al botón debajo de este video o al enlace que está en la descripción de este comentario. Que estés súper bien y nos vemos dentro. Listo chicos, solamente lo único que deben hacer es dar clic al enlace que está en la descripción de este video o el botón que está debajo de este video. De verdad te lo digo de que hay una oferta supremamente irresistible. Algo único. Recuerda, esto es algo único en la internet. No hay algo más como esto en la internet. No hay otro lugar donde Good Sevilla y Hermán Mantilla revelen sus secretos o sus consejos directamente al grano. Y tú los vas a poder obtener disfrutando de una excelente oferta. Y recuerda de que también vas a tener la oportunidad de conocer a Hermán Mantilla y a Good Sevilla en vivo y en directo personalmente en la ciudad de Cali, Colombia. Así que estoy ansioso para que entre ya mismo y le des clic al botón que está debajo de este video o en el primer comentario. Que estés súper bien y nos vemos dentro. Yeah!